En cuanto al Boletín Oficial del Estado, el BOE publique el Real Decreto de Prescripción a Enfermera aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de octubre. Las más de 25.000 enfermeras de la Comunidad Valenciana y 270.000 de España dejarán de poder realizar actividades tan habituales en su día a día como es la vacunación, la aplicación de oxitocina a las parturientas o el uso de apósitos medicamentosos para curar heridas. No podrán hacerlo al menos sin la previa receta del médico. Así lo explica el Sindicato de Enfermería Satche que ha puesto otros ejemplos. Pues que cuando el enfermero vaya al domicilio y vea que esa úlcera se ha infectado, tendrá que decir, pues mira, ahora va usted al médico, que el médico venga a la casa, que valore, que me diga qué medicamento puedo poner o qué protocolo puedo utilizar. Y además ese médico va a tener que hacer un seguimiento de esta cura, con lo cual va a tener que venir, pues cada día, cada dos días, lo que se establezca. O sea, la independencia en la cura la ha perdido completamente el enfermero. Un paso atrás para el sistema sanitario, ya que si un enfermero continúa haciendo labores como esta sin la previa prescripción médica, incurrirá en un delito de intrusismo laboral. Vamos a salir perjudicados las enfermeras, porque ha sido un retroceso en nuestra profesión de muchas décadas. Va a salir perjudicado el médico, que se le va a incrementar su trabajo habitual y diario más que de lo que está haciendo en la actualidad. Van a salir perjudicados sobre todo los usuarios, que va a ver que la agilidad en muchos de sus tratamientos se va a lentecer. El sindicato ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también a gerentes y directores de enfermería, y espera que el Real Decreto no llegue a ponerse en marcha. De momento ha iniciado una campaña informativa para enfermeras y usuarios de la sanidad. Gracias.